EN NUESTROS FAMOSOS EN LA RED UNA IMAGEN DICE MAL QUE MIL PALABRAS Y SI NO MIREN NADA MÁS ESTO LO QUE COMPARTIÓ RICKY MARTIN UNA FOTOGRAFÍA DONDE SE LE VE EN ROPA INTERIOR FRENTE AL ESPEJO TREMENDO TACO DE OJO NO AMIGAS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS A LAS 4 TRES CENTRO SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN